Hoy se conmemora un aniversario más de la carnicería que normalmente se conoce como la Revolución Mexicana. Cada año, conmemoramos aquel día donde Francisco I. Madero se levantó en armas contra el caudillo viejo Don Porfirio Díaz Mori, y es precisamente Díaz a quien se le ha borrado de la historia y es interesante conocer ciertos momentos clave de su vida que lo marcaron durante los últimos años de sus gobiernos. Por eso hoy te hablaremos de los cuatro acontecimientos más importantes durante los años finales de Porfirio Díaz. El 16 de septiembre de 1897, en plenos festejos del Día de la Independencia, Porfirio Díaz debía de dirigirse a la Alameda Central junto con su gabinete con el fin de hacer una remembranza a los héroes nacionales. Díaz se dirigía hacia su lugar en el evento mientras cruzaba por un cerco de tropas de jóvenes cadetes del colegio militar. Tras estas líneas, se encontraba la multitud aclamando al general de México. Es ahí que un joven lograría burlar la seguridad del presidente y lograría acercársele tanto que logró soltar un puñetazo a su cabeza. Díaz iba acompañado por los generales Francisco Zeta Mena, ministro de Comunicaciones, y Felipe Berrio Zaval, ministro de guerra, quienes junto con otras personas se abalanzaron contra el joven ebrio de nombre Arnulfo Arroyo. De inmediato, el joven fue apresado, pero no dejaría de recibir golpes de la multitud que de alguna manera defendían a Díaz. Incluso el brigadier Ángel Ortiz Monasterio destrozó su bastón en la cabeza del sospechoso. De ahí que se le conoce a este evento también como el primer linchamiento de México. Al recuperarse del golpe, Díaz calmaría la situación. Pediría a la multitud dejar a Arnulfo para que fuera trasladado con las autoridades correspondientes, pero los oficiales no sabían a dónde llevar al prisionero, pues no sabían si tomar el caso como parte de un proceso atendido por la autoridad civil o por militares. El inspector de policía, Eduardo Velásquez, junto con un número insignificante de gendarmes, decidió trasladar a Arnulfo Arroyo a una celda del Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Esto sucedió a pesar de reconocer el peligro que corría el sospechoso. Asimismo, durante su aseguramiento, Arnulfo fue maniatado, amordazado y posiblemente amenazado por el mismo Velásquez. El único interrogatorio que pudo ser recogido sería realizado por el coronel Generoso Guerrero, el cual identificó que Arroyo era un individuo soltero de 30 años, de Tlanepantla y pasante de derecho. Obtuvo del declarante los motivos que lo habían llevado a ejecutar el atentado hacia el presidente de la república, confesando que tenía ideas eternamente contrarias al sistema de gobierno actual que regía la nación mexicana, pues él quería otra forma de gobierno. Además, la misera en la que se hallaba lo había desesperado ya. Esa misma noche, Arnulfo murió víctima de apuñaladas. Se dice que la gente logró infiltrarse a la comisaría y lo mataron. Otras fuentes apuntan que tal vez fue Porfirio Díaz quien lo mandó a matar, pero en verdad jamás sabremos qué fue lo que ocurrió al pobre Arnulfo Arroyo. ¿Qué hubiera pasado si Arnulfo lograba herir de muerte al general Díaz? ¿Tal vez hubiera evitado la revolución o tal vez no? Saben que México es un país que todos se pelan entre sí aunque seamos hermanos. Esa pregunta jamás la podremos responder. El 18 de noviembre de 1901, durante el porfiriato en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México, se llevó a cabo una redada contra un baile realizado en la calle de La Paz. Dicho baile causaría revuelo pues se trataba de un baile de 42 personas, en donde 21 eran hombres y los otros 21 también eran hombres pero vestidos de mujer. Lo extraño es que solo serían enlistadas y arrestadas 41 personas y de ahí el nombre del baile de los 41. La prensa mexicana haría de este hecho un escándalo pese a las intenciones del gobierno del presidente Díaz de ocultar este hecho. ¿Y tú te preguntas qué tiene que ver Porfirio Díaz en todo esto? Pues bien, aquí es donde entra su familia. Pues uno de los detenidos o más bien de quienes no fueron detenidos ni enlistados sería Ignacio de la Torre Imier, el mismísimo yerno del general Díaz. Al enterarse el general sobre este hecho, pediría a su gente que ocultara la lista oficial de detenidos para evitar que se descubriera el nombre de Torre Imier. Los implicados fueron castigados de diversas maneras. Algunos fueron asesinados, otros encarcelados y otros obligados a enlistarse al ejército. Ignacio de la Torre Imier, salvado por Porfirio Díaz, le prometió a este que se quedaría y siempre cuidaría a su hija. Un tiempo después también tendría una relación con Emiliano Zapata. Diez años después estallaría la Revolución Mexicana y se le pondría a Porfirio Díaz. El antecedente del baile de los 41 permitió además en lo sucesivo se hicieran redadas continuas. Chantajes policiales, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías. Con la simple mención de ataque a la moral y las buenas costumbres. Con anuencia y tolerancia social debido a los prejuicios de la homofobia en la sociedad mexicana. Interesante caso de homofobia que se lleva a cabo en la historia de México, ¿no te parece? En 1908, relativamente cerca de las elecciones de 1910, el presidente Díaz concedió al periodista James Krillman una entrevista. En dicha entrevista, Porfirio recordó haber recibido un país lleno de guerras y conflictos, dividido y con una economía muy pobre, en la que con el tiempo fue convertida en un país comunicado, con paz y lleno de progreso. Aunque admitió que sus métodos eran duros e inflexibles, dijo que era lo necesario para salvar la sangre de los buenos. Díaz se declaró convencido de los principios democráticos y manifestó la firme resolución de separarse del poder en 1910, que era cuando finalizaba su periodo presidencial. Las declaraciones serían tan relevantes que resonarían en la política de México, avivando aún más los intereses políticos de muchos antireleccionistas. La entrevista sería publicada en el número de marzo de 1908 de la revista Pearsons, bajo el título Presidente Díaz, héroe de las Américas. La entrevista con Crilman ocupó 47 páginas de la edición y fue reproducida en México, en primera instancia y solo en fragmentos por el imparcial del 3 de marzo y en los editores de La Iberia, el diario del Hogar y la Patria de México de los días siguientes. En el segundo anunció su retiro de la vida política. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Y en el tercero abrió las puertas para que la oposición dejara la clandestinidad y compitiera por el terreno de la ley. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición y no como un mal. Las élites porfiristas mostrarían su interés en ser los sucesores del héroe del 2 de abril. Entre estas élites destacaban las personalidades de Bernardo Reyes y José Yves Limantour. Al final, Díaz ganaría las elecciones de nuevo. Pero esto solo sería el principio de la lucha armada que inició Madero. Los tiempos cada vez serían más difíciles en la vida política de México. Lo peor estaba a punto de llegar. Si te digo que los Estados Unidos planearon la Revolución Mexicana, tal vez me llamarías loco o me dirías que me hace falta leer. O simplemente irías a otro video. Pero esto es cierto y todo comienza con la reunión que se llevó a cabo entre el presidente de Estados Unidos William Taft y Porfirio Díaz, presidente de México, el 16 de octubre de 1909. En esta reunión, ambos mandatarios dialogaron sobre mutua cooperación y apoyo binacional. También se dialogó sobre la negativa de México a seguir prorrogando el arrendamiento de la Bahía Magdalena a los Estados Unidos. También el régimen porfirista comenzó a privilegiar a los capitales europeos en lugar de los estadounidenses. Y también se discutió la ayuda brindada del gobierno mexicano a José Santos Zelaya, expresidente de Nicaragua derrocado gracias a una intervención de Estados Unidos. Lo que sería la gota que derramó el vaso serían las peticiones de Taft a Díaz, que, de entre muchas cosas, destacan las siguientes. No construir el canal seco de Tehuantepec, competencia del canal de Panamá controlado por Estados Unidos. Devaluar el peso mexicano, que lograba hacerle fuerza al dólar. Permitirle construir a Estados Unidos una base militar en Baja California Sur para expandir su influencia en Centroamérica. Dejar de comprar armamento al imperio alemán de Guillermo II. Y la más importante, entregar concesiones de petróleo a estadounidenses y empresarios de dicho país, Díaz diría que no. Los yankees entonces iniciarían una manipulación política para derrocar a Díaz e instaurar a un presidente títere iniciando una revolución que, si lo pensamos hoy en día, sigue en proceso. ¿Conocías estos datos sobre la vida de Porfirio Díaz? Pues la verdad, yo no conocía sobre el atentado y se me hizo algo muy interesante y la verdad, si nos ponemos a pensar, como dije en aquella parte, ¿qué hubiera pasado si Arnulfo Arroyo hubiera logrado atentar contra la vida de Porfirio Díaz? Tal vez se hubiera evitado la revolución mexicana, pero como también dije, al final México siempre ha sido un país donde todos se pelan entre todos sin intentar dialogar. Quien hubiese sido el sucesor de Porfirio Díaz tal vez se hubiera enfrentado contra gente que también quería la silla presidencial. Y eso fue mismo lo que fue la revolución, una masacre de hermanos mexicanos con el fin de que solo una persona llegara a la silla del águila. No caigas en esos mitos revolucionarios. Francisco I. Madero al final era de las personas más ricas de México y no sabía la realidad social por la que pasaba México. El creía que con simple bondad se podría gobernar México. Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles también eran de la clase más alta de México. El hecho de pensar que la revolución mexicana fue un cambio social para que los de abajo tuvieran más, no se notó. Y sí, tal vez tengamos la constitución, pero como siempre en México, solo fueron leyes que se escribieron y que jamás se llevaron a la práctica. Podría llevarme mucho tiempo platicando esto, pero esto mejor que sea para otro video. Sin nada más que decir, te agradecería que dejaras un like, que te suscribieras y que compartas el video para que más gente lo vea. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y también ya tenemos una cuenta de TikTok y nos puedes encontrar como mexicohistoriador o arroba mexeast-2021. Estaremos subiendo algunos videos interesantes, así que no nos dejes de seguir y ayúdanos a crecer también en esta nueva plataforma. Y ahora sí, recuerden, la revolución mexicana no revolucionó nada y sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!